...de Zapatero. Señoras y señores, desde el Jardín El Quiquilloso, la fiesta de Anel Corrales. Prudencio Ramos, el Gavilán Montañero. Frente al poeta de la mata, Zacarías Marín. Quiero destacar la presencia de uno de los primeros guitarristas de la Costa Atlántica cuando tocaba en las cantaderas Junior Bonilla. Y señora en mesa, mi hermano Junior Bonilla, la distinguida esposa de un gran trovador también de la décima panameña, Marcos Samaniego. También canta la mejorana, su esposa, la del Saludos Cordiales. Aquí está, el que tenía que estar, de la tierra de los botoncillos Macaraca, Prudencio Ramos. Yo quiero dar un saludo también a nuestro amigo Roberto Pérez. Roberto Pérez, que tiene fiesta el día 9 de abril. Haré los compas de Peregal. Así que nuestro amigo Roberto Pérez, la gente de Pintura Roberto, que está en Dios nosotros compartiendo. ¡Guitarra! ¡Guau, guau! ¡Gracias! 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 casi en medio de la calle expresaban sus detalles un soltero y un casado yo llegué de simulado y me hice en un rincón al oír la discusión creo que loco me volvieron por las cosas que dijeron no sé quién tenga razón ¡Baila! ¡Qué bien! ¡Amor! ¡Guitarras! ¡Guitarras! ¡Y oiga la morena bella! ¡Ay, ay, 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 ya, na, 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 oh, vida! y oiga la morena bella, bella pa' si me adorará. Dos mujeres platicaban, dos mujeres platicaban en el parque sentaditas, las dos estaban solitas mientras las horas pasaban. Las dos mujeres hablaban de las cosas de la vida, una era reconocida como ramera famosa, la otra muy buena esposa del marido muy querida. ¡Qué bien, hombre! ¡Ah, ya, ya, que cerra! ¡Hueva, juina! ¡Sentimiento, muchachos! ¡Ay, hombre! Oye, sacaría el ritmo que vamos nosotros, hoy cantamos todos los torrentes y tenemos que golpear atrás de nuevo. ¡Ah, ya, 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 ¡Ay, mi vida, ya huayome! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, morada, ya huayome! ¡Ay, ya, ya! Dijo el soltero, ¿qué pasa? Dijo el soltero, ¿qué pasa? Yo voy a toda la fiesta Y a mí nadie me molesta Si llego tarde a la casa Pero el hombre que se enlaza Con una mujer hermosa Y la convierte en su esposa Se pierde muchas parrandas Porque la mujer lo manda O se le pone celosa ¿Vivo? Háganle un piquetico Esperanza Mendoza 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 La mujer casada dijo La mujer casada dijo Cuido mi reputación Y mis tres tesoros son Mi hogar, mi esposo y mis hijos Lógico a veces me aflijo Por ciertos inconvenientes Pero comparto sonriente Pero comparto sonriente El amor y el cariño Tengo amor por unos niños Y el respeto de la gente De belleza De belleza Puerta ¡Viva! 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 La mujer bonita Mi vida Mi vida Mi vida Se fue con ella Con ella Con ella Con ella Se fue mi vida Le dijo el hombre casado Le dijo el hombre casado Mientras me digas amor En mi casa lo mejor Estoy bien acorrujado Gracias a Dios que me ha dado Una mujer que me adora Horrada y trabajadora Que en vez de andar con rencilla Me da café con torcilla Y amor a toda hora Me do ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La ramera dijo que, la ramera dijo que, de muchos hombres gozaba y que era la que iniciaba el show en el cabaret. Dijo que piensa que cree que la vida hay que gozar y que le gustaba dar placer a cambio de plata que así vive y no se mata como esclava del hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!